Con las actuaciones del alumnado de canto comenzaron el pasado viernes en el Teatro El Tronío las audiciones y conciertos de fin de curso de la Escuela Municipal de Música y Danza de Gines, dependiente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Los asistentes pudieron comprobar de primera mano los progresos experimentados en los últimos meses por parte de los alumnos, que interpretaron desde canto lírico hasta canto moderno, pasando por música vocal a capela. ¡Gracias! El miércoles 26 a las 8 de la tarde los alumnos de nivel básico y medio actuarán en el mismo recinto, mientras que el mismo día pero en el Auditorio Municipal Carlos Cano serán los alumnos del taller de rock los que tocarán en forma de bandas a partir de las 9 y media. El jueves 27 a las 9 de la noche se celebrará en el Tronío la audición final de la escuela, en la que estarán representadas todas las especialidades instrumentales y de conjunto. Las audiciones continuarán el viernes 28 con el alumnado de Copla, que a las 9 de la noche ofrecerá un recital también en el Tronío. Como cierre el sábado 29, la joven orquesta y la coral polifónica de Ginés ofrecerán un completo concierto a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura. Con todo ello, la Escuela Municipal de Música y Danza de Ginés pretende mostrar a toda la ciudadanía los avances experimentados por sus alumnos y alumnas a lo largo del último curso, acercando a los vecinos y vecinas una escuela que es referente de las enseñanzas musicales en todo el aljarafe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!